Antes aquí en Santa Fe todo estaba grafiteado, daba mal aspecto. Muy rayado por el vandalismo, se veía muy feo. Se veían las casas como muy abandonadas. Da otro aspecto totalmente aquí a todo lo que es el fraccionamiento y se ve más limpio. Se les quita la idea de que es una mala colonia. La verdad está muy hermoso, muy bonito. Opino que es algo muy positivo, muy bonito, porque inclusive no sé si han visto que no han pintado los que siempre andan rayando las paredes. Los han respetado, no los han manchado. ¿Cuál era la dos murales que hicieron? Sí les gustó. Le dimos eso a esto. Muchas gracias por su esfuerzo y a todos los que nos apoyaron, les agradezco. Les queda muy bonito y gracias.